¡Suscríbete al canal! Por medio de la unión familiar están demostrando que están sacando todo este proceso adelante, cultivan por ejemplo naranja, aguacate, tomate, otro tipo de productos para la venta, también para consumo familiar, tienen su café que se llama Bella Ilusión, ellos lo están haciendo el secado de manera artesanal, la idea es que este proyecto vaya creciendo. Bienvenidos al capítulo de hoy. En nuestro paso por el departamento del César hablamos con nuestros amigos de Agrosavia para mejorar genéticamente a la raza criolla con cuernos, ¿cuáles son los beneficios? Ya se los contamos. En nuestro paso por el departamento de Arauca conocimos la historia de un productor que a través del cambio constante de agua, la música para la relajación y el uso de los forrajes, está mejorando el rendimiento de los pollos en el galpón. Todos los detalles en la finca de hoy. En este programa realizamos un informe especial sobre la importancia de las abejas en los cultivos, por eso nos basamos en la historia de un ingeniero agrónoma que realizó una tesis de grado sobre la importancia de la polinización en los cultivos. ¿De qué se trata esta experiencia? Ya lo sabrán. Información, experiencias e innovación. Acompáñanos en este recorrido agropecuario por Colombia. La costa caribe colombiana es una de las zonas que se caracteriza por los largos periodos de sequía, altas temperaturas que superan los 40 grados y terrenos áridos que dificultan las actividades ganaderas. Por esta razón, funcionarios de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia desarrollan estrategias de mejoramiento genético con la raza criolla costeño con cuernos para incentivar su cría entre los productores pecuarios de toda la región, gracias a sus características de adaptación, rusticidad y resistencia. En el Centro de Investigación Motilones llevamos aproximadamente 5 años trabajando con el núcleo de mejoramiento genético para la raza criolla costeño con cuernos. Para Agrosavia es de gran importancia conservar y mejorar el recurso zoogenético criollo del país. Dentro de las razas que tenemos dentro del programa a nivel nacional, pues está esta raza, la raza criolla costeño con cuernos, que es una raza adaptada a las condiciones del Caribe seco, que es donde estamos en este momento. Las razas criollas como esta tienen características especiales de adaptación, puesto que son ejemplares que llevan mucho tiempo habitando bajo las condiciones de este territorio. Por lo tanto, conocen las pasturas y forrajes que se presentan en la zona, adaptándose muy fácil a este ambiente. ¿Qué queremos hacer con el mejoramiento? Precisamente esas características de adaptación, de fertilidad, de morfometría del animal, de tamaño, que son las características que hacen que el animal se adapte y se desempeñe bien en estas condiciones, pues se prolongue. Sin embargo, pues somos conscientes que en la producción animal necesitamos carne, necesitamos leche, y debemos empezar a seleccionar estos animales para que su producción de carne y leche cada vez sea mejor, además de las características de adaptación. Una de las características para mejorar en esta especie son los pesos. Para ello, empiezan por registrar los números al nacimiento, al destete y a los 16 meses de nacimiento con el fin de iniciar el proceso de selección de los machos que van a ser futuros reproductores. Estos animales deben cumplir con los siguientes pesos. Al nacimiento deben tener de 28 a 30 kilos, al destete que se realiza a los 8 meses, entre los 150 y 200 kilos, y a los 16 meses se espera que tengan al menos 250 kilos. Una vez cumplan este requisito, evalúan otros parámetros. Ya no solamente miramos los pesos al destete, los datos de fertilidad, sino que ya estamos mirando la genotipificación del animal. ¿Qué quiere decir eso? Ya hacemos unos sangrados, llevamos al laboratorio, miramos que el animal qué tan criollo es, qué tanto pertenece a esa raza, porque es algo que tenemos que comprobar, y a la vez estamos mirando genes importantes asociados a características productivas, como por ejemplo, genes de adaptación, el gen de pelo corto, o genes como la leptina, que es un gen asociado a calidad de carne, o genes como la calpa caseína, la vectalactoglobulina, que son asociados a calidad de leche. En las hembras se evalúan intervalos entre partos, capacidad de lactancia y habilidad materna, mientras que en los machos revisan las características fenotípicas, como el área del ojo del lomo y espesor de grasa dorsal. Asimismo, miden fertilidad y capacidad de monta. La raza criolla costeño con cuernos es una de las razas que más se caracteriza por tener los machos muy buena fertilidad. Los ganaderos de la zona por lo general tienen razas foráneas, que en estas condiciones el macho no preña de igual manera, es decir, el macho a veces tiene problemas por el clima en la producción espermática y no tiene la fertilidad que desea. Las razas criollas, con el tiempo hemos evaluado y hemos visto que tienen muy buena fertilidad y logramos tener muy buenos partos en esos animales que tenemos en la región, tanto criollos como comerciales. Este núcleo de mejoramiento genético busca que cada vez más ganaderos de la costa caribe crucen esta raza con el fin de impregnar rusticidad, adaptación y rendimiento productivo en sus vacadas foráneas que en muchas ocasiones carecen de dichas capacidades. Igualmente se pretende incentivar la preservación y conservación de las razas criollas que han habitado durante siglos en todo Colombia. Llegamos hasta la finca Quinta Zaroco en el municipio de Silvania, Cundinamarca, para conocer de la mano de Andrea Reyes, permacultora y caficultora, cómo se logra producir café de las variedades origen arábico y caturra de manera no solamente orgánica, sino también ecológica. En un suelo franco, empinado y rodeado de arborización y cultivos frutales, se establecieron las dos hectáreas de café en donde uno de los principales aspectos diferenciadores es el control de plagas, enfermedades y el abono de los suelos con componentes naturales. Las plagas más representativas en el café son la broca y la roya, las cuales nosotros controlamos a través de violes y biopreparados de otras plantas, como la ortiga, como la sábila, como el ajo, el cilantro, entre otras, el tabaco, para poder controlar los minadores y las plagas que llegan al café. Y para mejorar el cultivo, los abonos también los preparamos a través de la recolección de estiércol de diferentes animales, como los conejos, camuras y aves, en donde luego se llevan a un proceso de elaboración de abonos, el que hacemos acá es tipo bocachi, y luego eso, después de 21 días, viene directamente a las plantas. Aproximadamente cada tres meses se realiza el abono planta por planta directamente y cuando se hacen los plateos, el material vegetal residual se utiliza en las raíces de cada una para fortalecer el suelo y mejorar la calidad del grano en la cosecha. También se les deja crecer de manera natural, no forzamos a una planta a que produzca cierta cantidad, sino que también de manera natural tiene un punto de producción. Eso hace que un café sea orgánico y que sea seleccionado, que no tiene nada forzado, sino que de manera natural la planta produce. La cosecha selectiva y especializada es otro factor que caracteriza la producción orgánica de café. En este cafetal los granos se seleccionan uno a uno y se retiran de la planta únicamente los que ya estén de color uva. Los de color pintón y rojo no se cosechan. En el pergamino tradicional lo que hacemos es recolectar los granos de café que ya están maduros en color uva y los llevamos a proceso de despulpado, donde hacemos aprovechamiento de todo lo que sale de allí. En el proceso de despulpado retiramos la cacota y la utilizamos para hacer dulces y postres y en el proceso de fermento recolectamos las aguas fermentadas para hacer preparación de violas. Y lo que hace que el otro proceso de postcosecha sea un café natural es que el grano se recolecta sobremaduro, como casi una uva pasa antes de caer al suelo, se hace todo el proceso de recolección y se lleva directamente a secado sin utilizar aguas, lo que nos permite que sea un café además ecológico, cero uso de aguas. El tiempo para que el cultivo orgánico llegue a su primera producción es de tres años. Aunque en las plantaciones masivas puede ser más corto, lo cierto es que bajo la producción orgánica las plantas pueden durar hasta 10 años en campo produciendo, mientras que en los cultivos convencionales manejados con agroquímicos a los siete años se debe realizar el corte. En cuanto al productor, la compensación también es representativa, pues aún cuando el tiempo de espera de cosecha es un poco más largo, el tiempo para la cosecha es mejor compensado en términos monetarios. ¿Qué hace que sea diferente y que es representativo para nosotros? Que el consumidor final va a tener un alimento saludable, un café saludable, y además de eso va a tener un café que está libre de químicos y tiene unas notas diferentes cuando ya se consume. Las connotaciones dulces y suaves del café obtenido en la finca están directamente relacionadas con los cultivos que rodean el cafetal, que son banano, balú y bore, conocidos como las 3B, los cuales también mejoran las condiciones del suelo y ayudan a promover el fortalecimiento y crecimiento de las plantas de café. Los manejos que se tienen durante la época de engorda del pollo se implementan de acuerdo con las condiciones climáticas de la zona en la que se encuentre la producción, para climas cálidos o trópicos bajos, los avicultores deben mantener ciertos cuidados que garanticen la salud del ave y eviten alteraciones como el estrés. Pedro Lozada es un pequeño avicultor del municipio de Arauquita que compartirá algunas prácticas que lleva a cabo y que le han dado excelentes resultados en la producción de pollos en clima cálido. Aquí hay dos etapas de clima. De neovita, por ejemplo, dentro de la etapa del verano, que nos beneficia por un lado, pero por otro no, porque a veces calienta demasiado y es no especial para nosotros. Se infarta mucho, mucho, mucho pollo. ¿Por qué? Porque muchas veces en varias partes o aquí mismo en veces que el sol calienta fuerte, entonces hay que tenerle por lado y lado, por ejemplo, dar albolización. ¿Por qué? Eso le protege mucho al galpón y el pollo permanece bien fresco. Los alimentos que se le van a suministrar al ave deben ser de excelente calidad, ya que cuando las temperaturas son demasiado altas, los animales reducen su consumo. Para esto se recomienda usar forrajes y legumbres que suplan la necesidad de vitaminas y proteínas durante todo el día. De noche, pues, cuando está haciendo mucha calor, se le da el alimento a partir de las 7, 8 de la noche. ¿Por qué? De ahí ya está cayendo la fresca, el pollo come bien, se relaja bueno y hasta las 6 de la mañana entonces ya se le alza la comida. En ese trámite del día se le está dando forrajes verdes para que el pollo esté constantemente en su faena de comer. ¿Y por qué? Porque el forraje verde le produce a él frescura en la parte digestiva. Le ponemos hoja de bore, le ponemos hoja de ramio. El ramio, el ramio es un forraje muy bueno, tiene mucha fibra y entonces, por ejemplo, la hoja de bore son más o menos como el 22% de vitaminas que le produce al pollo. Debido a que el proceso de digestión requiere de energía y produce un aumento de calor en los cuerpos de los pollos, es necesario que el productor esté constantemente revisando la cantidad y calidad del agua, pues solo de este modo se podrá combatir el estrés que sufren los animales por las altas temperaturas. Nuestro entrevistado recomienda cambiar el agua mínimo tres veces al día. A las 6, 7 de la mañana le echa agua nueva, le lava los beberos, los coloca y tipo 11, 12, le cambia el agua y toma agua fresca toda la tarde y para las 3, 4 de la tarde también vuelve y le cambia. Entonces el animal vive relajado. Con estos cuidados, Pedro se demora un periodo de 40 a 45 días para poder sacrificar los animales, pues debido a que no cuenta con una cadena de frío que le garantice una temperatura constante, prefiere sacrificar los animales poco a poco para evitar pérdidas. Asimismo, asegura que es mejor comercializar los pollos sin ningún tipo de intermediario que ayude en la venta. De esta manera quedan mayores ganancias para el productor. El pollo lo estamos sacrificando de peso así en vivo, lo estamos sacrificando de 2,400, 2,500, que es el pesaje especialmente que sale ya en canal, sale de unos 600, unos 700, unos 800, 2 kilos, que es el pollo que más pide los restaurantes, la gente, pues la economía no sale tan grande. Uno se está ganando, por ejemplo, póngale cuidado 700, 600, 800 pesos en kilos, mientras el intermediario se está ganando 1,500 o 1,000 pesos en kilos, entonces lo ponen caro y la mercancía no sale rápido. Entonces lo que queremos es ganar poquito pero vender bastante. Finalmente, otro de los cuidados que el avicultor implementa durante todo el proceso de engorde y en cualquier hora del día es la relajación de los animales por medio de la música. Él asegura que las diversas melodías logra calmarlos y desaparece el estrés. La Trivia del Campo, conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta, ¿qué fruto no resiste el frío en el proceso de germinación? A. La manzana B. La guanábana C. La cereza Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta, ¿qué fruto no resiste el frío en el proceso de germinación? A. La manzana B. La guanábana C. La cereza La respuesta correcta es la B. La guanábana no es resistente a climas fríos, puesto que requiere una temperatura promedio de 25 a 28 grados centígrados. Los suelos óptimos para la plantación de esta fruta son profundos, arenosos y con buen drenaje. La cebada La cebada es un cereal de gran importancia tanto para animales como para humanos por su alto contenido de energía y fibra. Es conocida por ser utilizada para elaborar una de las bebidas más consumidas en Colombia, la cerveza. De este proceso resultan materias primas que pueden aprovecharse para alimento animal, como el afrecho, que es el residuo seco extraído de la malta de cebada o mezclada con otros granos. Este subproducto contiene altas cantidades de proteína cruda y energía, que resultan interesantes de suministrar tanto a especies monogástricas como a aves o cerdos y a ejemplares poligástricos como las vacas, ovejas y cabras. Hansel Hortúa, médico veterinario que asiste a la Hacienda La Estancia en Valledupar, Cesar, manifiesta que este producto se ha convertido en un aliado estratégico para la producción lechera por sus bondades nutricionales. Se usa el afrecho de cebada como un coayudante en la parte nutricional y en la parte de aumentar la parte energética de las vacas. Ellas disponen de su pastura en los potreros, adicionalmente se les suministra el concentrado en la sala de ordeño. Este producto es un producto altamente proteínico y altamente energético, el cual nos brinda un apoyo para la producción lechera de este tipo de vacas. Este material pastoso que huele a cerveza se les brinda a las vacas 30 minutos antes de su ordeño. La ración varía dependiendo del tipo de lote de producción. Se les da al lote élite y superélite, se les da una ración doble al día y los lotes alta, media y baja se les da una sola ración al día. Vacas de alta producción, más de 25 litros de leche en superélite y vacas de 20 a 22 litros en élite. Normalmente ellas vienen del potrero, están en pastoreo, vienen del pastoreo, se traen 20 a 30 minutos antes de iniciar su etapa de ordeño, llegan a las zonas de comidas y ya debe estar el alimento dispuesto para que cuando ellas lleguen puedan ingresar a comer. Más o menos duran entre 15 a 20 minutos ingiriendo el alimento. Entre tanto, las cantidades se distribuyen de la siguiente manera. Son 10 bultos, que cada bulto pesa en promedio 40 kilos, se suministran esos 10 bultos a 50 vacas, 400 kilos para 50 vacas en el día. Se distribuye en dos porciones, AM y la porción en la tarde, PM. El afrecho tiene una composición de aminoácidos como lisina, meteonina y triptófano. Asimismo, tiene bajos niveles de calcio, fósforo y potasio que lo constituyen en una importante fuente proteica para las vacas lecheras. Hemos visto, por ejemplo, en casos que no hemos suministrado el afrecho de cebada, se nos han bajado de 2 a 4 litros aproximadamente por vaca. Hemos visto, utilizamos lotes homogéneos entre 45 a 52 vacas por cada lote. Es el máximo de animales por grupo. Es importante tener en cuenta que al momento de suministrar el afrecho, no hay que dejarlo más de 3 días almacenado, porque puede desarrollar hongos que son dañinos para los animales. Es por ello que se recomienda conseguirlo seco para que pueda ser guardado por más tiempo. Aunque este subproducto de la industria cervecera es buena fuente de alimentación, si se usa por mucho tiempo, las vacas pueden presentar hígado graso, por lo que solo se debe utilizar en épocas de verano en donde se registren deficiencias de proteína. Por esta razón es recomendable buscar otra clase de subproductos para apoyar la producción lechera, como el palmiste, la torta de harina o de arroz, entre otros. Gallinas ponedoras, aves criollas, pavos, conejos, curíes y camuras son las especies pecuarias que se manejan dentro de esta finca agroecológica, autosostenible y de producción orgánica. Sobre un espacio de terreno agreste y una superficie arenosa, se pudo crear este modelo de trabajo que permite mezclar diferentes animales en un mismo lugar y crear un sistema integrado en el que entre ellos mismos se complementan. Lo que sucede en sí es que la mezcla de todos los animales hace que ellos generen un control biológico, se vuelvan fuertes e inmunes a ciertas plagas que atacan normalmente y se vuelvan complementarios también para resistir esas plagas. Entonces, por ejemplo, a los conejitos no les da sarna, a las aves no les entra tanta pulga de aves, que es como más se conoce. Las camuras son complementarias, como no están durante todo el día, sino solamente durante la noche, entonces ellas hacen un poco de equilibrio y si se ve en el espacio, en el entorno, ellas tienen durante el día unas actividades independientes. Las camuras, estos animales resultantes del cruce entre una cabra y un ovejo, se mantienen pastoreando durante el día y estabuladas en la noche. Los propósitos de los animales dentro de la granja son varios, entre los que están la producción de huevos y carne para autoconsumo en el caso de las aves, pero el objetivo principal y más importante de esta y las demás especies es otro. Dentro de un manejo agroecológico, los animales en general siempre tienen un primer propósito y es la generación de estiércol, que luego se puede aprovechar para la elaboración de abonos. Ese es el propósito siempre principal. Para Quintasaroco, lo importante en los animales, más allá del consumo de las carnes, es siempre poderle dar un aprovechamiento y un espacio a cada animalito para su producción. Por ejemplo, tenemos gallinas, que unas son ponedoras, otras son las que hacen el levante de los pollitos y otras sí son las que se utilizan para consumo. Los animales cuentan con una alimentación orgánica a voluntad y todos consumen lo mismo. Durante el día tienen a disposición hojas de bore, de cajeto, botón de oro, maíz, frutas dulces más no cítricas, pues estas pueden generar hongos y atraer insectos que afecten la sanidad. Además, también se hace un aprovechamiento de los residuos de cáscaras de alimentos que salen de cocciones en la cocina y se distribuyen en los corrales. Por ejemplo, un alimento que comen todos es el cajeto o quiebra barrigo, que es un alimento que incluso ayuda a fortalecer y a repeler diferentes enfermedades de todos los animalitos y se utiliza como antibiótico. Si les da alguna enfermedad, una infección, ellos mismos tienen su propio proceso debido al alimento que consumen. Por ejemplo, las aves se alimentan con el bore, las camuras se alimentan con botón de oro. Sin embargo, todos están disponibles a comer de todo. Aunque los animales se mezclan entre sí, cada especie tiene un espacio para sus actividades diarias. Los conejos, sus jaulas, las aves, el lugar de postura y las camuras, el corral. Algo que no puede faltar, independientemente de que la producción de la finca sea orgánica y agroecológica, son las medidas sanitarias para el manejo integrado de los animales. Normalmente la persona que ingresa a la granja de aves es una sola persona que ya sabe que antes de ingresar debe desinfectar sus botas, debe lavarse las manos, los elementos que están dentro de la zona de aves y roedores, como los bebederos, se deben retirar, se sacan y se disponen para su limpieza diaria, para luego retornárselos al espacio de los animales y así evitar también enfermedades o infecciones en los mismos animales. Andrea Reyes resalta que este sistema complementario es posible debido a la producción orgánica que se tiene en la finca. En una granja tradicional donde se utilizan hormonas o concentrados en la alimentación de los animales, intervienen otras variables de manejo, cuidado y sanidad que no permitirían llevar a cabo un esquema integrado de varias especies en una misma área. Cada vez que la abeja recoge néctar como polen de una flor y se desplaza por otras decenas para repetir el proceso, se desarrolla uno de los actos más importantes y beneficiosos para toda la humanidad, la polinización. Esta sincronía entre el reino animal y vegetal, la cual está siendo protegida en diversos ecosistemas del país, tiene una amplia lista de beneficios que conoceremos a continuación. Para los cultivos hay un beneficio económico muy grande porque la introducción de los polinizadores manejados y la presencia de otros polinizadores nativos o incluso polinizadores que muchas veces no se tienen en cuenta, como las mariposas, los murciélagos, los mamíferos, influyen, tanto como los fertilizantes como el agua, en la calidad de la fruta y la cantidad de la fruta. Entre la infinidad de insectos que participan en este proceso, la abeja melífera es la más eficaz debido al importante número de visitas que realiza. De hecho, se habla que pueden llegar a impactar diariamente entre 30 y 50 flores de diversos cultivos agrícolas. En el caso de apis melífera, la abeja africanizada, que es el más estudiado, se han hecho estudios en cítricos, en aguacate, en naranja, en granadilla, de hecho varias pasifloras, granadilla, curúa, maracuyá, donde se muestra que la introducción de la abeja hace que el cuaje de los frutos sea mayor, o sea, se incrementa el número de frutas cuajadas por planta y además mejora sus características de calidad, que es el peso, el diámetro, el sabor, en cuanto a grados Briggs y acidez y en la dureza de la cáscara. La ingeniera agrónoma Zayda Silva desarrolló una investigación relevante en su tesis de pregrado que consistió en establecer las variaciones productivas de un cultivo de arándanos en donde hubo presencia de abejas melíferas. Los resultados confirmaron significativas ganancias de tamaño, peso y calidad del fruto. Encontramos que cuando el cultivo tenía acceso a polinizadores, en este caso las abejas melíferas, la cantidad de fruta incrementó, dependiendo la variedad, desde un 22% hasta un 100% y el diámetro de la fruta en todos los casos en donde las plantas se autopolinizaban y tuvo entrada de las abejas y aquellas que no se autopolinizaban también y tuvo también ingreso de las abejas, el diámetro de la fruta fue aproximadamente de un 50% más. Esto es muy importante porque se producen frutos más grandes, más pesados y de una calidad mejor. Aunque el proceso es beneficioso desde todos los puntos de vista, existen diversos factores de manejo que ponen en peligro a las abejas y amenazan su conservación. Nosotros tenemos problemas con la convivencia entre la agricultura y la apicultura, principalmente por el uso indebido de agroinsumos, principalmente insecticidas que o matan fulminantemente a las abejas o tienen efectos subletales cuando las dosis son menores a las letales. Se necesita una sincronización entre el agricultor y el apicultor. ¿Qué mejor que el agricultor sea el mismo apicultor? ¿Por qué? Yo lo pienso así, o sea, me parece que es necesario que el agricultor se ponga el traje y vaya y mire las abejas porque esto da una sensibilidad mucho mayor a lo que son estos insectos, cómo es su forma de vida y qué es lo que representa para nuestros cultivos. Para iniciar los cambios se recomienda minimizar el uso de agroquímicos o en su defecto aplicarlos en horas de menor actividad de los polinizadores. Se espera que en el corto plazo los agricultores y apicultores colombianos se concienticen de la importante labor de estos diminutos insectos encargados de realizar la gigante tarea que garantiza vida sobre toda la tierra. Al regreso veremos cómo realizar acciones que prevengan la aparición de parásitos en los ovinos y conoceremos las claves para cultivar batata de manera exitosa. Síntomas como la diarrea y la anemia en los ovinos quieren decir que hay enfermedad, por eso en el siguiente informe nos vamos a basar en contarles cómo prevenir y controlar estos microorganismos. Todo el paso a paso en un momento. En nuestro paso por el departamento del César hablamos con nuestros amigos de AgroSavia para conocer más sobre el cultivo de batata, un tubérculo que es reconocido por su gran aporte y contenido nutricional. ¿De qué se trata? Ya lo sabrá. Existen diferentes técnicas de reproducción animal y no todas funcionan de la misma manera. ¿Sabe usted cuál puede utilizar en su gato? Continúe conectado con la finca de hoy, así como lo hace la familia Botero. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. Si los parásitos internos que se presentan en los ovinos no se controlan de manera adecuada, pueden representar para los productores grandes pérdidas económicas. Los tipos más comunes en las ganaderías ovinas son el gusano grande y el pequeño gusano intestinal, también llamado aemonchus, los cuales se desarrollan principalmente en rebaños que pastorean. Estos organismos causan gastroenteritis, anemia y diarrea en los animales, hecho que podría llevarlos a la muerte. Es por esto que desde el municipio de Suaza, ubicado en el departamento del Huila, el médico veterinario y zootecnista Felipe Gómez asegura que deben tomarse medidas tanto preventivas como correctivas para combatir estos parásitos. La forma correctiva es la aplicación directa de un antiparasitario. Entonces tenemos varios principios activos que podemos aplicar para bajar la carga parasitaria. Cuando detectamos que hay parasitosis o infestación de manchus con tortos principalmente, debemos aplicar el antiparasitario, pero no siempre se puede aplicar el mismo. Es decir, debemos rotar los principios activos para evitar la resistencia. Se puede utilizar desde el mes y medio en adelante, pero entonces orales. Ya los inyectables se recomienda para los animales adultos o adolescentes. Para hacer una correcta desparasitación, se deben realizar exámenes que permitan diferenciar a los animales sanos de los infestados. Nuestro entrevistado implementa el método conocido como FAMACHA, que permite decidir si un animal debe o no ser tratado según su nivel de adaptación a la carga parasitaria. Esto se determina de acuerdo con una escala gráfica que muestra las posibles tonalidades relacionadas con el estado anémico del animal. Aquí el diagnóstico para detectar parasitosis o carga parasitaria se hace cada 15 días, máximo cada tres semanas. Y lo realizamos basados en método FAMACHA, que es revisar la mucosa ocular para determinar el grado de infestación que podría tener el animal. Entonces tenemos grado 1 que la mucosa debería verse completamente roja y el grado 5 que ya es un animal casi que en etapa crítica y digamos que prácticamente ese ya podría morirse. Entonces del grado 3 hasta el grado 5 tenemos que aplicar el antiparasitario sí o sí o si no vamos a perder el animal. Con ayuda de un médico veterinario se deberán rotar los activos o desparasitantes que se utilicen. De lo contrario, los organismos presentes en el interior de las ovejas crearán resistencia y se multiplicarán sin ningún problema. El principio activo que se utiliza no depende de si está en grado 3, grado 4, grado 5. Simplemente se utiliza hoy y después para la próxima se va rotando y se va rotando. Después de que se apliquen bien los antiparasitarios generalmente son efectivos. Asimismo, deben realizarse medidas preventivas tanto en las praderas como en los sitios de alimentación, con el fin de que la infestación no crezca. Para esto es necesario mantener los bebederos de las ovejas totalmente limpios y con buen nivel de agua, ya que si éste se encuentra bajo, los animales empezarán a defecar dentro de los recipientes propagando el parásito. De igual manera, para el pastoreo se recomienda no utilizar el mismo potrero por más de cuatro días. Para eso hay que tener en cuenta el ciclo biológico de la hemónchus contortus, que es el principal enemigo de nosotros, de las ovejas. Entonces, la hemónchus contortus sale en forma de huevo a través del estiércol de la oveja y permanece tres o cuatro días antes de eclosionar. En el momento que eclosiona, él sube a la parte superior de la planta y cuando la oveja pasa, come, se alimenta, consume la larva, entonces se parasita. Durante todo el proceso de desparasitación, el productor debe estar al tanto de la tabla FAMACHA y del funcionamiento de los activos utilizados, ya que si el color de la mucosa ocular no regresa a la normalidad, el animal podría estar presentando síntomas de una enfermedad mucho más grave. La batata es una raíz tuberosa, también conocida como camote, papa dulce o boniato, que se caracteriza por su valioso contenido nutricional, de vitaminas, minerales y betacarotenos. Su atractiva forma oblonga, color naranja y buen sabor, la hacen un producto promisorio en el sector agrícola de nuestro país. La finca de hoy se trasladó hasta el Centro de Investigación Motilonia de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia, ubicado en el municipio de Agustín Codazzi, en Cesar, para conocer generalidades de este cultivo y detalles de una nueva variedad que se distingue por su adaptación a las difíciles condiciones climáticas del Caribe seco colombiano. Se fijó en este producto porque ha tenido un aumento en cuanto a su potencial nutricional y económico. Es un alimento que está siendo altamente exportado y es muy apetecido en Asia y en Europa sobre todo. A raíz de esto, la corporación decidió hacer una colecta nacional de materiales nativos de batata. Ya hemos recorrido hasta ahora 15 departamentos en los cuales hemos podido colectar, como ustedes pueden ver, casi 600 materiales y de estos se sacó los materiales promisorios y que mejor se adaptaban a la zona. Logramos de estos materiales identificar materiales que tuvieran potencialidades y características que el mercado nos exigiera y gracias a eso se logró obtener la variedad de batata agrosavia aurora, que es la oferta tecnológica que tiene ahora la corporación para ofrecerle a los productores. La batata se distingue por ser un material muy rústico y de fácil manejo para el productor. Su siembra se realiza mediante esquejes y camellones de aproximadamente 50 o 60 centímetros de altura. Su establecimiento se realiza en el hilo del surco a 30 centímetros de distancia entre las plantas. A los 120 días siguientes de la siembra se puede cosechar el material. De acuerdo con nuestra entrevistada, el 45% de la cosecha obtenida es de primera calidad. La cosecha se hace de manera manual o mecánica, todo depende de las posibilidades que tenga el productor. Cortamos el forraje con un palín, pues escarbamos en el camellón y se obtiene la raíz tuberosa. Por hectárea tenemos que la batata agrosavia aurora nos está dando un potencial de producción de 20 toneladas en adelante, con una densidad de siembra de 25 mil a 33 mil plantas por hectárea. La batata no es un material exigente en riego, ya que es adaptado a zonas de Caribe seco, Caribe húmedo y no requiere muchos nutrientes. El suelo donde se establece debe tener las siguientes características. La batata se establece muy bien en suelos franco-arenosos, más francos y franco-arenosos. En suelos arcillosos o muy pesados ya tiende a deformarse. El método de siembra es en camellones de más o menos 50 a 60 centímetros de altura. Se siembra en el hilo del surco a 30 centímetros de distancia entre plantas. El manejo más exigente dentro de su establecimiento, que son durante los primeros 45 días, es el control de malezas. A esta variable hay que prestarle mucha atención, pues de lo contrario podría convertirse en una amenaza para el cultivo. Como es un cultivo que tiene un área foliar tan amplia, nos ayuda a partir de ese momento, ella misma hace un control de malezas, entonces ya se empieza a disminuir un poco la exigencia en ese sentido. En cuanto a plagas y enfermedades, hay algunas que la atacan, pero tolera el ataque, sobre todo en el follaje. Es muy tolerable y pues toca estar en continua evaluación para determinar cuál es la mejor época de hacer el manejo, pero si no, es un material muy resistente. Las regiones en donde más se produce batata en Colombia son los departamentos de Córdoba y Sucre. Allí, los agricultores han aprovechado su buena oferta para la elaboración de una interesante variedad de subproductos. Afortunadamente este es un material que tiene una gama muy amplia de productos que se pueden transformar a partir de él. Se pueden obtener harinas para productos de panadería, se pueden obtener licores, chips, compotas, dulces, cremas, o sea, tiene una variedad muy amplia de transformación. La utilidad de este producto es completa. Además de la raíz, su follaje puede ser destinado para la nutrición animal. Según investigadores de AgroSavia, se ha introducido en dietas de cerdos y ha arrojado muy buenos resultados. Existen diferentes técnicas de reproducción, tanto para mantener como para mejorar la genética de los bovinos. Estas se implementan de acuerdo con el número de animales presentes en el predio y el objetivo que tenga el ganadero. A partir de allí se procede a realizar técnicas como la inseminación artificial basada en la tapa de celo o la transferencia de embriones cuando no se cuenta con un toro reproductor, pues permite obtener mayor número de crías por año. Es por esto que desde el municipio de Suaza, ubicado en el departamento del Huila, el médico veterinario y zootecnista Efraín Lugo contará qué parámetros hay que tener en cuenta para realizar estos tipos de reproducción. Digamos más que todo por el tema de que no hay los costos de un reproductor, no hay alto valor genético. Digamos por medio de la inseminación lo que estamos haciendo es mejorar la genética. Muy de la mano pues con el productor, con sus colaboradores, pues que identifican muy bien los celos. Obviamente pues aquí va un tema nutricional, de manejo, de sanidad para que todo funcione correctamente. Para pequeñas ganaderías que cuentan con 20 o 30 animales y que buscan potenciar o mejorar las cualidades de sus atos, pero no cuentan con un toro reproductor por los elevados costos de su obtención, es recomendable realizar inseminación artificial a celo detectado. Esta consiste en identificar aquellas vacas que se encuentran en su periodo de estro y cambian su comportamiento, pues es aquí cuando se deberá depositar el semen en el útero. Estamos manejando la inseminación artificial, la celo detectado, pues para efectos de tener una mejor tasa de concepción, para obtener unos mejores resultados, de pronto disminuir los intervalos entre partos. Si se cuenta con más de 100 animales, nuestro entrevistador recomienda implementar la técnica de inseminación artificial a tiempo fijo, pues mediante la utilización de la hormona progesterona se logra sincronizar y controlar tanto celos como ovulaciones de gran cantidad de animales en cortos periodos de tiempo, lo que trae como consecuencia una menor pérdida de semen. Para, digamos, ese número de animales ya utilizamos lo que es la inseminación artificial a tiempo fijo, pues programamos por medio de sincronización de celos, rebaños y pues como para de pronto obtener resultados en determinado tiempo. De pronto, bueno, el tema de inseminación artificial, hay animales o vientres que de pronto no son aptos para el tema de inseminación artificial, entonces de pronto sí se requiere de monta natural, ¿no?, para, pues por diferentes causas, ¿no? Entonces sí requerimos de un reproductor en ese caso. Por último, se encuentra la técnica de transferencia de embriones. Esta se puede utilizar en cualquier tipo de ganadería y se basa en recoger los embriones de una hembra donante y transferirlos al útero de las hembras receptoras, lo cual permite obtener un elevado número de descendientes con mayor potencial genético. Cabe resaltar que la transferencia de embriones se usa para reproducir buena genética, mientras que la inseminación funciona como mejorante. Digamos a partir de rebaños donde ya hay un mejoramiento genético, donde pues a partir de ahí podemos aplicar la técnica de transferencia de embriones para multiplicar pues como tal la genética. Pues los resultados en la zona podemos estar hablando de un 50% del lote que trabajamos por inseminación artificial a tiempo fijo, mientras que con inseminación a celo detectado las tasas de concepción son mucho más elevadas, podemos estar acercando a un 80 o un 90%. Para que estas prácticas funcionen verdaderamente, se debe realizar de la mano de un experto que asesore correctamente al ganadero. Si se logra hacer de manera adecuada, el productor podrá llevar registros de reproducción más fácilmente y de esta manera hacer más eficiente el manejo del negocio. Un conjunto de prácticas para lograr una agricultura sostenible de óptima producción y ecológica protegiendo el ecosistema es lo que comprende la agroecología sostenible, una filosofía de vida que en esta hacienda cafetera de Cundinamarca han emprendido y seguido durante años apuntándole a la producción orgánica de diferentes cultivos pan coger y la elaboración de subproductos para comercialización. Basado en unos principios que son la permacultura, la autosostenibilidad, la soberanía alimentaria, buscando el desarrollo de las economías de mercado local y la protección de una cuenca. Es hacer una serie de actividades sin tener una implicación al sistema biótico y por el contrario hacer una protección a estos corredores agroecológicos que nos permite tener unas prácticas de producción más limpia, unas prácticas de manejo de residuos adecuadamente, unas prácticas como lo son la aplicación y elaboración de abonos, violes e insumos preparados dentro del mismo territorio. La agroecología infiere una agricultura ecológica partiendo de los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire. En el elemento tierra se incita a la producción de abonos y violes para devolverle a la tierra lo que se ha utilizado de ella. En el elemento agua se busca cuidar las cuencas de los ríos, nacederos, implementar siembras de agua y tratar adecuadamente las aguas grises para reutilizarlas en los cultivos. Para el elemento fuego se debe hacer un manejo dinámico de la energía solar. Además, hacer un manejo óptimo del agua lluvia, haciendo captación de esta por medio de un sistema de cosecha y hacer un almacenamiento previo. En los nacederos, algo como lo que vemos en esta parte, que es donde básicamente hacemos un cerramiento del nacedero con unas plantas que capturan el agua del suelo, otras que capturan la humedad del aire y otras que hacen un sistema de protección. Ya a nivel de manejo fuego, tenemos implementados paneles solares que producen energía fotovoltaica, tenemos implementados deshidratadores solares, sistemas de secamiento del café, bien sea natural o bien sea en pergamino, y hacemos una optimización de todo el sistema energético, producción de biogás. En el elemento fuego también se incluye el establecimiento de los cultivos en la finca con una posición estratégica, donde puedan recibir luminiscencia solar durante todo el año, sin que se vean directamente afectados cuando haya pleno sol. Y el elemento aire finalmente es con la siembra de un bosque nativo, un agroforestal permanente, que nos permita tener alimento para nuestros animales, pero también que nos permitan generar una buena captación de carbono para producir oxígeno y una buena fijación de nutrientes al suelo. Lo que hacemos es siembra de bosque nativo, o a través de nuestros aliados, dentro de nuestro proceso tenemos 18 unidades productivas, donde con las unidades productivas, hacemos en unos viveros que están dentro del bosque, o en unos viveros fuera del bosque, hacemos una recuperación de agroforestales. En esta finca se produce café, plantas aromáticas, medicinales, frutas, hortalizas, tubérculos y a nivel pecuario se manejan aves, ovinos y roedores, todo bajo el enfoque orgánico y la agroecología sostenible. Las dos hectáreas del cafetal, la huerta casera y todo lo que implica la siembra y el trabajo de los terrenos no involucra componentes químicos de ningún tipo. Cuando uno piensa en agroecología, piensa en sostenibilidad de un territorio, piensa en cómo ese territorio que nos fue prestado, por nuestros ancestros y que podemos seguramente dejarle, a los que vengan más adelante debemos dejarle un territorio sostenido, un territorio donde esté libre de químicos, a medida que se aplican muchos químicos en agricultura convencional, lo que hacemos es esterilizar y dejar los suelos muertos. Con la ejecución de las prácticas agroecológicas, en esta finca han logrado certificaciones internacionales como Rainforest Alliance, Global Gap, 4C, que consolida la producción de café sostenible y además el sello de producción orgánica, un factor importante al momento de comercializar los productos obtenidos en los procesos de transformación en la finca debido al valor agregado que tienen en el mercado. Esta finca tiene alrededor de 120 años, hay que decir que se dedican a diferentes actividades, como les contaban tiene 13 mil árboles de café, que lo procesan de manera natural, de manera artesanal, se llama Bella Ilusión, así que están todos invitados a comprar este producto y miren esta variedad de flores, tan bonitas, habita la familia Botero. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano, las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con nuestros campesinos. Hasta pronto. ¡Gracias!